...ya cumplimos la mayoría de edad... ...ya son 18 ediciones en las que el Festival Internacional de Juegos de Córdoba... ...se celebra aquí en el Palacio de la Merced... ...en diputación para nosotros es un orgullo... ...ya que el festival se ha convertido... ...en un referente a nivel internacional europeo... ...como referencia de muestra de juego, de mesa... ...de difusión y de la propia organización... ...que todo lo que conlleva montar un festival como este... ...en el festival que se celebrará desde hoy día 11... ...hasta el día 15 de octubre... ...podemos encontrar un total de unos 25 stands... ...de todas las editoriales de juegos de mesa españoles... ...también una zona de creación con prototipos de juegos... ...donde podréis probar todo aquello que se muestra... ...y que se presenta en la feria de este año... ...también tendremos un festival paralelo... ...porque en realidad hay actividades que se van a celebrar... ...en distintos puntos... ...parte será en la Filmoteca Andalucía... ...y otra en el Conservatorio Profesional de Córdoba Músico Cirillab... ...que también colaboran con este festival... ...y bueno la Delegación de Juventud... ...del Ayuntamiento de Córdoba... ...que cada año colabora con el juego... ...Córdoba Tierra de Juegos... ...también se presentará esta misma medianoche... ...con lo cual invito a que todos los aquí presentes... ...acudáis porque de verdad que os va a gustar el juego... ...también por mi parte decir que este año... ...el cartel se lo debemos a un ilustrador cordobés... ...miguel Ángel García Ruano... ...que ha hecho este fantástico cartel que tenéis aquí a mi espalda... ...y que además da pistas de lo que serán... ...pues una presentación de lo que Cásper... ...que es nuestro invitado este año... ...podrá presentar a lo largo del festival. También tenemos pues la tradicional entrega de premios... ...que se celebra el sábado por la mañana... ...son un total de seis... ...el dieciséisavo premio de fotografía lúdica... ...el premio Malacitano Infantil 2023... ...el premio JTA de prensa... ...el premio Jugamos Todos... ...el premio Juego del Año de 2023... ...y el tradicional premio del público... ...que como sabéis todos los que ya conocéis el festival... ...váis votando según vais asistiendo... ...y de ahí saldrá el ganador... ...el seleccionado como ganador de este año".